...con los clubes en nuestro país en cuanto a las altas y bajas para este próximo torneo. Bueno, tenemos información de ocho equipos. Ocho equipos, qué contrataciones han hecho, qué bajas van a tener. Y los otros dos. Y los otros dos, en este caso, Real Sociedad y el Vida, que también tenemos un tema pendiente del Vida. Pero los ocho restantes ya tienen contrataciones. Es crítico la situación con estos dos clubes. Aquí está, mire, el monstruo verde del maratón. El monstruo verde, vamos a empezar por la paja. Salomón Nazar, que era el técnico. Sebastián Gorga, que era argentino. Y Alan Banegas, son las bajas que hasta estos momentos presenta el monstruo verde. Miren las altas. Hernán Latota Medina como técnico. Iván El Chino López, Alexis Vegas, Gerson Chávez. Y el último que llegó es Javier Rivera, de origen panameño. Cuatro contrataciones de nivel tiene maratón. Bueno, en cuanto a jugadores, son cinco con Hernán. Sí, pero de jugadores son cuatro. Cuatro de primer nivel. Garantizados. Sí, garantizados. Qué bueno, qué bueno. Así es que a todos los maratones, ahí está la información que ustedes querían. Vamos a pasar con otro equipo, porque aquí tenemos todo. Aquí está el Motagua. El Motagua presenta la baja de José Escalante, que poco o nada pudo hacer José Escalante. Y Lucas Campana, el argentino, que no lo quiso Diego Vázquez. Y las altas, llegó ya Jorge Serrano. El panameño ya está en la capital de la república. Marlon Licona, que regresa después de ese préstamo, con el Victoria. Y Criston Fer, el búho Meléndez, que también regresa de su préstamo. Así está el Motagua, entonces. No parece ahí Castillo. Baja también es el chino, ¿no? Sí, el chino López. Espera, que si no había rendido tu contrato. No, yo paja también. Sí, yo estoy hablando del delantero del Castillo. Rubilio, Rubilio, no aparece. No, no, es que estas dos altas. Esto es confirmado. Esto es confirmado. Las altas confirmadas del Motagua. Jorge Serrano, Panameño, Licona y Crito. Claro, y esta semana va a ser... Va a ser para el primordial, para la noticia. Para todos los equipos. Vamos con otro equipo. El Olancho, miren, el Olancho. Olancho, ahí está. Los que estaban preguntando por el Olancho, miren las bajas primero. Cristian Calix, Danilo Tobía, Pablo Sodel Argentino, Rodrigo Faust Argentino, Asmajar, Adriano también. Se fue del equipo del Olancho. ¿Quiénes son las altas, Opal? Bueno, las altas está Humberto Rivera, que regresa como director técnico. Lucas Campana del Motagua. Y este Federico... Selecha. Selecha. Bueno, ¿solo estas contrataciones tiene? Solo estas dos contrataciones. Bueno, es que las demás son renovaciones. Sí, son renovaciones. Solo estas dos son las contrataciones, las altas que presenta el equipo Potros de Olancho. Bueno, no, 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 no. Pero en esta semana va a reventar. Bueno, el profe Rivera ha llegado con todo. Ha llegado a hacer barrida en el equipo de Olancho. Así que Campana es el que llega. Y Federico Selecha, que son las contrataciones hasta ahora confirmadas por parte de Olancho. Aunque ya renovó a la mayoría de su plantilla. Vamos con otro equipo que presenta... Solo bajas. No, pues no presenta nada. Los lobos. Solo bajas. Pero fíjese que lo que pasa es que está concretando el equipo de Lobos. Va a armar un bonito equipo. ¿Qué? Primero. Sí, mire. Parece que está concretando las altas. Que todavía no han sido definidas. Jugadores del Montagua que van a pasar a los lobos. A los lobos. Y algunos jugadores del Olimpia que también. Queremos decirle que esto ya es en relación a los equipos que ya oficialmente presentan sus altas y bajas. Hay algunos rumores. Van a ver, van a ver. Van a ver altas. Y este equipo se quiere organizar bien. ¿Sabe por qué? Primero va a armar un buen trabajo. Olimpia y Montagua le van a prestar jugadores a los lobos de la UPN. Claro que sí, ya se mencionan varios nombres ahí de parte del Montaguay. Como también del equipo Olimpia. Así que no le quepa duda que van a ver noticias por parte del equipo de los lobos de la UPN. Vamos con otro. Bueno, fíjate que la gente está conectada bastante, ¿no? Porque está esperando. Tenemos 120 personas conectadas. Gracias por estar ahí viendo nuestro programa de deporte. Y aquí está la jaiva brava del Victoria. Miren que casi nada. No bajaron casi solo uno. A Marlon Licón, el portero. Es la única baja del Victoria. Por lo menos Victoria, sí. Ha hecho buenas contrataciones. Bueno, hay que agregarle al Victoria. Hoy sí ya al Victoria también hay que agregarle, Deni, la machuca Ramírez. Ya está la machuca. La machuca se fue a... Ah, se fue a Génesis. Pero aquí están las altas, que es lo más importante. Salomón Názar, el doctor ex técnico del maratón, pasa a formar parte del Victoria. El que lo va a dirigir es Brian Calabrese. También argentino llegó. Alan Banegas del maratón también llega. El del Torres que viene de la UPN. Y Danilo Tobías, que viene del Olancho FC. Estas son las altas que presenta el equipo de la jaiva brava del Victoria. Bueno, y se presume que podrían llegar dos refuerzos más de peso al equipo de la jaiva brava del Victoria, que por lo menos hasta estos momentos, pues, está levantando la mano con las contrataciones. Alan Banegas que ya había estado. El del Torres también y Danilo Tobías, que es bueno, el del Torres en el vida. Y Danilo Tobías que ya había estado en la jaiva brava. Qué raro que el del Torres no le va para el vida. Bueno, es que el vida... De ahorita vamos a hablar del vida. Ya más adelante. Ya más adelante. Así está el Victoria. Olimpia. Ahí está el Olimpia. Olo Brian Goya. Ola Baja, sí. ¿Será que no va a quedar con la mayoría de los jugadores en el Olimpia? Sí, el técnico le pidió al presidente que firmara el contrato a todos los que quisieran estar. Los que no quieren quedarse, pues. Olimpia va a ser de tres a cuatro contrataciones, pero la va a ser en esta semana. Claro que sí, en esta semana. Recuerda que Olimpia no te contrata así, por así nada más. Olimpia te va a contratar a un jugador clave. Bueno, se habla de Henry Figueroa, que podría llegar a la Olimpia, pero hasta estos momentos solo son rumores. Así es que con los olimpistas estará la expectativa, no es para menos. Acaban de consagrarse campeón una vez más en la Liga Catracha. Y debido a todo esto, el ambiente que hay, las vacaciones navideñas y el año nuevo, pues esto ha hecho de que el equipo blanco hasta ahora no presente ninguna alta. Pero que van a ver, van a ver por qué. Mira que la gente está desesperada de él. Sí, diga. Estoy mirando los comentarios. Fíjate que están desesperados. ¿Por qué? Por saber cuáles son las saltas y bajas del Real España. ¡Ay, papá! ¿Cuáles son las saltas y bajas del Real España? Mira lo que me dice Rubén Darío García. Buenas noches, soy Rubén Darío desde Ojojona. Quiero saber las saltas y bajas del Real España. Sí, relatamos allá en Ojojona. Quiero saber si Alex López va a estar con el Real España. Sí, va a estar con el Real España. Va a estar con el Real España. Pintó la máquina, Rubén. Argelito, verdad que también. Yo creo que Anthony no quiere ir al Real España porque es el único que no quiere poner. No, no. Anthony le va a ir al Real España. Anthony le va a ir al Real España. Sí, le va a ir al Real España. Pero es lo único que no quiere poner. Mira, si miras el perfil de Anthony. Ajá. Por eso lo tiene de último. Mira, mira. Si le miras el perfil a Anthony. En gran máquina. Y le miras el perfil anda la camisa del Zabá Deportivo. Pero es que él la copia el carbón. Ajá, 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 ajá. Con razón. Este es el uniforme. Bueno, entonces Anthony tiene. Dice que dejó por último. Sí. Y nos dejó sufriendo. Para que no lo de la máquina. Bueno, vamos entonces ahí con la salta. No, pero mira. Es que no está dejando de último. Sí, que no está dejando de último. Está bueno, está bueno. Está bueno, no hay que parar a 10 años. El Génesis, el equipo recién ha ascendido su segundo torneo. Y aquí presenta las bajas de Alejandro Reyes, Víctor Moncada, Manuel Aguirre y Nixon. Manaiza son las bajas que presenta Génesis. Las altas hasta el momento. Hilder Colón y Marlon Lamachuca Ramírez son los que han llegado al equipo de Génesis. Acuérdense que el Génesis, la verdad, el Maizoro Tilguac no es un técnico que le gusta contratar mucho. No más contrata lo que necesita, lo preciso. Y en ese aspecto, creo que es muy inteligente Reinaldo Tilguac con el cuadro de Comayagua. Bueno, ¿tenemos algunos comentarios? Jarvin Herrera. Jarvin Herrera. Saludos, amigos. Soy del barrio El Chorro, pero vivo en Chicago, Illinois. Qué bárbaro. Saludos. Feliz año, Jardín. Nelson Carvajal también. Hola, amigos. Bonito programa. Les escucho desde la Ciudad de México. Bueno, saludos en México. Allá en el DF. Saludos a todos. Un abrazo, hermano. Feliz año nuevo para todos. Vamos a colocar, vamos a poner el número de cuenta. Porque hay mucha gente que nos ha pedido el número de cuenta, Antonia, y lo vamos a rotular un día de estos. Para que la gente que nos quiera colaborar, ¿verdad? Vamos a poner el número de cuenta. Alguien que nos quiera seguir y nos pueda apoyar, ¿verdad? Claro. Ahí nos vamos a colocar el número de cuenta. Va a ser muy importante. Bueno, ahí está. Este es el equipo Genesis. Ahora, ¿quién tenemos? Bueno, vamos a ver con Anthony quién es el que sigue. Ahí está, mire. Ahí está. Ahí está. Pinto la máquina. Esa gente de ojojona. Para la gente que está. Para todos los del Real España. Mire bien ustedes, las bajas son. Hexel Monte. Se fue para Costa Rica. Arnaldo Urbina. Ellison Rivas. Ramiro Roca. Juan Vieira. Michael Pérez, el mexicano. Y Oscar Ray Villa, que poco o nada hizo en el Real España. Esas son las bajas. Ya no están en el equipo. Las altas que presenta el Real España. Brian Moya. Delo tranquilito, por favor. Tranquilito. Tranquilito y buena letra. Vaya nombrándolos, por favor. Brian Moya, del Olimpia. Carlos Small, panameño. Kennedy Rocha, brasileño. Jim Morris, uruguayo. Cristian Cali. Hondureño, procedente del equipo de Olancho. Y Sebastián Hernández, argentino. Y va a sumarle esta semana a la de Alec López también. Alec López. ¿Usted le suma a Alec López? Sí. Bueno, bueno. Entonces le vamos a sumar a Alec López. Hoy llegó este Kennedy Rocha. Hoy llegó a San Pedro Sula. Hoy en horas de la mañana ya se reportó con la máquina amarilla. Viene muy ilusionado también este brasileño. Estos jugadores, la mayoría de ellos los conoce muy bien el técnico Falero. Miguel Falero es el que ha llegado, estos jugadores han llegado por él. Y Brian Moya, pues que ya lo conocemos todos, delantero del equipo de la Olimpia. Bueno, ahí está. Estas son las altas del equipo Real España. ¿Te ilusionas? Sí. ¿Te ilusionas? No, va a ser un equipo protagonista. Sin duda alguna, va a ser un equipo de miedo en este próximo torreo Clasura Opa. Y que no le quede duda que va a ser el próximo campeón de Honduras. Ah, campeón también. Va a ser el próximo campeón. O sea, le va a pelear a la Olimpia. Sí, le va a pelear. Le va a pelear. Ah, ¿y el contagua cómo lo ve? También. Es que a todos le va a pelear. El equipo de San Pedro le van a pelear a los dos capitalinos. Bueno. No la van a tener fácil. Solo tenemos las altas y bajas de ocho equipos. Porque el Vida ha adentrado en una crisis. La Real Sociedad, pues, tampoco ha anunciado. Contrataciones ni bajas. Pero antes de entrar a otro tema. Como ya estas son las altas y bajas. De los ocho equipos que hemos mostrado. Le digo el Vida. Hay una crisis. No se sabe qué va a pasar con el equipo rojo. Real Sociedad, pues, ya tiene su equipo armado. De repente no presenta altas. Se va a quedar con su equipo. Pero antes de pasar a otro tema. Y de entrar a comentar un poco sobre el equipo de Vida. Quiero darle lectura a los mensajes. Mire, Chirino Alfredo me dice. Seguimos firmes con las aislas azules del Montagua. Rubén Darío, pues, ahí está. Pedía la información. Sí, ahí está. Un saludo para ustedes. Gracias, gracias. Y para todos. Gracias. Gracias, hermano. Es Capuzúniga. Estoy listo, dice, con Marlon Durán. Para hacer conexión para los partidos de Honduras en Estados Unidos. Ah, qué bárbaro. Estamos listos. Es decir que vamos a tratar de que la conexión de Capuzúniga. Vamos, vamos a tratar. Vamos a tener ahí la narración en vivo y en directo. Elvin Miralda, ¿por qué no llega al... ¿Quién no llega? El Sopi a la Olimpia, dice. ¿Al Sopi? Sí. ¿A quién le dirá Sopi? ¿A Figueroa o quién? López. A López. Ah, López. A Alex. También está Justin Sierra. ¿Cuáles son los refuerzos de la Olimpia? Hasta estos momentos, la Olimpia no confirma nada. Solo Brian Moya, que es la baja. Solo Brian Moya. Rubén Darío García. Somos felices con el Real. Tenemos campeón. Claro que sí. Wilfredo Hernández. Veo más buenos jugadores los que fueron del Real España. Sí, sí, sí. O sea, que mira mejores jugadores los que se fueron. Ah, los que se fueron. Está diciendo, está diciendo. No, 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 no. Que mira mejores jugadores que los que se fueron. No, 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 no. Bueno, ahí también tenemos comentarios. Mire, RTT desde España. Saludos, dice desde Madrid, España. Saludos, saludos allá. A España también. Madrid. La madres, la madre patria. Mira, mira, algún día. Algún día vamos a ir a cubrir un plato. Claro, un día, un día. No hay que perder la esperanza. Un día vamos a ir. Y Mael Aguilar dice, hola amigos, feliz año nuevo. Las altas del Olimpia. No, solamente fue Brian Moya que le dieron de baja. Todavía no se sabe. Altas no tiene todavía confirmado nada. José Godoy. Amigos, el Motagua solo necesita, Rafael dice, un defensa de nivel. Un volante creativo como Rafael Águila y un lateral izquierdo con proyección ofensiva. Bueno. Fíjate que a Ricky Zapata no lo quiere. ¿Por qué? Se habla de Clever Castillo que podría llegar por Ricky. Pero Ricky Zapata es un jugador. A mí me gusta cómo juega Ricky. Sí, Ricky Zapata. Ese es el jugador más bien que le estaba yo diciendo de que podría llegar a la selección. Necesitamos un lateral izquierdo así como Ricky Zapata. Qué bárbaro, hombre. Cómo lo deja ir la Barbie Vázquez. Parece que no le cae bien. Oscar Alvarado. Héctor Vargas es un bocón. Mala. De por día el video, hermano. Pero ahorita vamos a comentar del video. Ya vamos a comentar del video. Olvin Cardoza. Saludos desde Jacksonville, Florida. Saludos, hermano. Un abrazo. Saludos, saludos. La gente acá en la plataforma de Facebook. Saludos para Justin Sierra. Gracias. Eber Guillén. La saltas de la Olimpia. Bueno, no tiene Olimpia hasta. Eber Blanco. Maratón va a ser campeón. Va a levantar la décima. Luis Fredo Hernández. Maya es el único que... O Moya es el único que va a reventar en la máquina del Real Ejército. España. Freddy Urbina. Nos anunciaron. Brian Félix. Que viene al Real España. De la Liga de Portugal. Oh, sí, sí, es cierto. Lo que pasa es que en estos momentos estos ya son oficiales. Sí, estos ya son oficiales. Son oficiales. Tal vez todavía falta algo ahí en el contrato que no ha firmado. Este Félix todavía no. Sí, pero ya está con el España. Ya está con el España. Y hoy le reportó el brasileño. O sea, el España tiene un buen equipo. España se armó muy bien. Ahorita el España. Oval no cree en nadie. Mire, estos son los confirmados. Si mencionamos hombre por hombre, este Carlos Esmol es un panameño. Es delantero. Potente delantero. Ya lo miramos. Correcto. Este Kenny Rocha que viene también, que es un brasileño. Este también viene con precedido de un cartel enorme. Un currículum bastante grande. Jim Morrison, uruguayo, que también viene de participar en la Liga de Segunda División de Uruguay. Christian Cali ya está garantizado. Y Sebastián Hernández, un defensa central, que ya lo van a ver. Ya van a ver cuando empiece el campeonato también la calidad y capacidad que tiene Sebastián Hernández, que llega a ocupar la posición que dejó a Hexel Monte, que se fue para Costa Rica. Bueno, saludos a la gente. Carlos Cáceres es concreto. Ricky es buen jugador. Correcto. Sí. Tenis, Zelaya, Zelaya. Cuando arranca la Liga, arranca el 20 de enero. El 20 de enero. 20 de enero. Wilfredo Hernández, Motagua con Ruchet. Y también ya va a hacer más contrataciones, Motagua. Sí. Pinquisito Osorio. Pimpollo. Es cierto que Carlos Pavón viene a la España. Sí. Bueno, también Carlos Pavón. Ah, hay falta. Pero no a jugar. Sí, no a jugar. Viene como gerente deportivo. Pero eso está por confirmarse. Recordemos que Carlos Pavón tiene un contrato firmado con una televisora en los Estados Unidos. Se está hablando. Tendría que rescindir su contrato, pero ojo, es una buena opción. Se está negociando con Carlos Alberto Pavón Prumeróbalde, por cierto. Incluso ahí está en San Pedro Sula. Ahorita Carlos Alberto Pavón está en plática con el equipo de la Real España. Le parece muy interesante a Carlos. Parece que sí le ha gustado mucho la propuesta y sabemos que es un hombre de la casa. Es un hombre que sus entrañas son de ahí formado en la realeza de la España. Y pues, ¿quién no va a querer tener a alguien de esta calidad y de esta capacidad como lo fue el ariente hondureño? Bueno, cerramos con el tema de bajas y actas en los equipos de la Liga Nacional. Antes de irme...